¿Qué tal pandilla? Y como dice la canción, ya lo pasado pasado. Venimos con plena confianza en nuestro equipo y en nuestra directiva. Aquí vamos de nuevo. Bueno, ahorita hablamos de eso. En este capítulo vamos a hablar sobre algunos rumores que están rondando alrededor de nuestra pandilla. Ojo, son solo rumores. O sea, no está nada confirmado. Así que tú, que estás comentando, es que son unos vendehumos y no sé qué. Por favor, espérate. No hay nada confirmado. No estamos diciendo que vaya a ser verdad. Simplemente hay que estar informados y ya. Cristaldo Ronaldo, que se la pasó lesionado tres cuartas partes del torneo. O por lo menos eso fue lo que dijeron. Recordemos que está a préstamo y seguramente regresará a Cruz Azul o intentarán cederlo en este próximo draft. Ah, tenemos traumatismo cerebral y hemorragia perpetua. Señor, qué suerte tienen algunos. Yo nací con huesos de vidrio y piel de papel. Cada mañana me fracturo las piernas y cada tarde me rompo los brazos. Por las noches me quedo despierto sufriendo hasta que mis paros cardíacos me hacen dormir. Oh, no, no. Jimmy Chará. Al igual que hace seis meses, el depredador vuelve a sonar para salir de Rayados. Sus posibles destinos son el Portland Timbers de la MLS y el Atlético Nacional Colombiano. Equipo en el cual dejó un gran sabor de boca mientras estuvo a préstamo anteriormente. Chará ha mostrado muchas ganas y sacrificio jugando para Rayados, pero al parecer no será suficiente para continuar. Bueno, Alexander Domínguez. Pareciera más un hecho que un simple rumor, pues la salida del Dida está más cantada que... La realidad es que más de una vez el ecuatoriano ha declarado que quiere jugar y aquí no parece tener la confianza del director técnico ni de gran parte de la afición. Boca y Colo Colo son algunos de los equipos que según su representante se han acercado. Domínguez seguiría a préstamo o a venta. Al igual que su compatriota, Walter Ayubi quiere jugar para llegar al próximo mundial con su selección, pero en Rayados no está teniendo la actividad que él quisiera, siendo relegado a la banca y a la tribuna en muchas ocasiones debido al cupo de extranjeros. En lo personal creo que tanto Ayubi como el club deberían de ser lo posible por arreglarse, porque tener al morenazo te aporta no solo futbolísticamente, ya que puede desempeñarse como lateral izquierdo, como volante por izquierda, interior o contención. Te aporta también experiencia y control de grupo. En fin, espero que el negrito pueda quedarse y retirarse con la de Rayas. Otra novela que ha tenido más versiones que el Estadio Flotante de Tigres es la famosa pelea de Walter Gargano con Antonio Mohamed. Desde hace seis meses se viene manejando que el argentino no quiere en el equipo al uruguayo y eso se notó, primero dejándolo fuera de la pretemporada y también al inicio del torneo. Ya después fue teniendo convocatorias esporádicamente. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida y Walter podría quedarse en un rol secundario, pues difícilmente Celso o Morina dejarán su puesto, lo mejor de la temporada el torneo anterior. Morelia, Atlas y Santos se pelean por el Mota en México, mientras que el Peñarol uruguayo ya lo espera con los brazos abiertos. Otro jugador que podría salir es el homie, Edgar Castillo. No es un secreto que el homie ha bajado su nivel considerablemente e incluso el turco lo ha dejado fuera de convocatoria sin siquiera haberse reportado alguna lesión. Por otro lado, sería difícil deshacerte de un lateral zurdo y buscar otro en el mercado, sobre todo que no ocupe plaza de extranjero, ya que escasean los laterales mexicanos. Hasta el momento Cruz Azul es el único equipo que ha sonado para adquirir el Castillo. Y ahora sí, vamos con el que más suena e incluso muchos ya lo dan por hecho. Edwin Cardona saldría de rayados para ir a Pachuca. A préstamo. Sería una burla si la transacción que manejan muchos medios si llegara a dar. Cardona se iría a préstamo desde ahora a los Tuzos. Juega con ellos el Apertura 2017 y el Mundial de Clubes. Y en enero, más 10 millones de dólares rayados gana a Orreta Vizcaya. No le pierdes Pachuca, seguro, seguro que te está saliendo bien. Pero bueno, la cosa es que nada está confirmado, como lo dijimos, e incluso Cardona ya lo desmintió. Nosotros solo podemos esperar que no nos vayan a ver la cara de idiotas, como parece ser. Otros jugadores que han sonado para salir de rayados, aunque no de manera tan estrepitosa, son Dorlan Pabón al fútbol chino, Carlos Sánchez de regreso a River Plate, Nico Sánchez y Aldo de Nigris a la MLS. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Son los jugadores que más suenan que pueden llegar a salir de rayados. Ojo, hay que aclarar, son simples rumores, no hay nada confirmado. Y bueno, hay que estar informados. En el próximo capítulo les vamos a traer algo similar, pero con esos fichajes que nos ilusionan, con rumores de los jugadores que pueden llegar a venir. Así que esto es todo por el video de hoy. Gracias por comentar. No olvides dejarnos tu like y compartir el video sobre todo. Así que yo soy Jorge Fabián y nos vemos hasta la próxima. Bye.